Buenas noches Aurelio y también a quienes siguen nuestros noticieros. De acuerdo con su primer artículo transitorio, hoy lunes 17 de septiembre de 2018 entró en vigor la primera constitución política de la Ciudad de México. La asamblea constituyente que la elaboró fue un cuerpo legislativo representativo de la comunidad política y social que reside en la ciudad. Fue la voluntad general quien proclamó un conjunto calificado de normas de derecho a las que serán reducibles todas las demás funciones, competencias y esferas de la actividad pública. Hans Kelsen, en su teoría general del derecho y del estado, consideraba que uno de los atributos fundamentales de la norma constitucional es su supremacía. Para poder constituir se requiere estar por encima de toda institución jurídica. Es preciso que todo le sea inferior. La asamblea constituyente adoptó una perspectiva garantista de los derechos humanos porque una sociedad en la cual la garantía de los derechos no está asegurada no es democrática. El nuevo ordenamiento constitucional prevé el empoderamiento de la ciudadanía y su preparación para participar activamente en la vida pública para el ejercicio y protección de sus derechos fundamentales. Actualmente la ciudadanía reivindica su papel como actor principal, trascendiendo el rol de espectador al que históricamente ha estado sometida.